Corazón, vengan a sus rogeros y las colmas, arriba Dale, rumba, 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 rumba No siento en todo recuerdo, me siento mucho, siempre que habla Por más que trato de convencerte, yo no me pido de tu palabra No me debo cantar contigo, que es el remedio para mi madre No se me ve en tu labio pero te digo, que son mentiras, de son verdad Mala, malita, mala, mala, que es tu conciencia malo Malo, malito, malo, malo, que es tu corazón mala Mala, malita, mala, mala, que es tu conciencia malo Malo, malita, malo, malo, que es tu corazón mala Mala, malita, mala, mala, que es tu corazón malo, malo, malito, malo, malo, que es tu corazón malo. Mala, malita, mala, mala, que es tu condición malo, malo, malito, malo, malo, que es tu corazón malo. ¡Olé! ¡Olé! Muchas gracias. Seguimos con este bonito vals, el vals de los marcos. Para bailar con pareja, de más romántico, de la vida, ni él. Pasea tu jardín, mil mariposas. Como estarás bien, cosas hermosas. La más bella de las mil, de son las rosas. Dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol. Ven, 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 haz de las mariposas contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol. Que él, él va a traer, y cosas contigo. La, 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 la... Cada día en tu jardín te veo hermosa, con una de las mil, mil mariposas, tú enseñaste a bailar entre tus rosas, una de copieras maravillosas, dime si tú hoy quieres bailar con el sol, en el bar de las mariposas, conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, en el bar de las mariposas, conmigo. La, 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 la No, 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 no. Si tuvieras vida mía, tú cante como me suena. Cántame ganar, pa', no, no es tan bien. Si comparas con la rosa de mi boca Los corales que se esconden en el mar Y habrán como la rosa de mi labio Son más rojas y más mueres el corán Si comparas con mi pelo con la noche Y a mis ojos con la rosa de mi voz Verás que en el mundo entero Lo que vale mi español Cántame un paso, un doble español Y al oírlo se borra mis penas Cántame un paso, un doble español Pa' que hierva la sangre a mis penas ¡Es dos de año por ahí! Y a tu cante como me suena Cántame un paso, un doble español Y a tu cante como me suena ¡Olé! 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 ¡Sí, señora! ¡Gracias! 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 ¡Mam, bam, 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 amarilla! ¡Y arriba? ¿Narro? ¡Soy calo! ¡Vuelve! Tiro ahí. ¡Mam, bam, 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 mamaria! ¡Mam, bam, mamaria! ¡Mam, bam, bam, mamaria! ¡ Buenos días, Marta! ¡Muy bien! ¿Eh? Es un público estupendo, sí señor. Venga, seguimos. Venga, se han parado los bolsos, ¿no? ¡Morra! ¿Te ha costado un Rayma? ¿Te ha costado? ¡Muchas! Vamos con el polvoleite, venga. ¿Se acuerdan, no? Venga, un círculo ya, a ver ese gallo. Bueno, ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Vamos con otra cosa, venga. ¿Ah, no? Vamos a ir con otra cosita mía. Vamos a hacer unas filas, venga, chicos, unas filas aquí. Unas filas, tipo Paquito, para que me entendáis, pero no es Paquito, es otra cosa. Pero todo, todo, todo el pueblo. Pero que no parezca la banda de San Bruno, tres filas de uno y en medio no toca. No, no, por lo menos tres filas completas. No, no, por lo menos tres filas completas. Completas. Chicos, así. Venga, como están esas chicas de ahí. Todo el pueblo. No, o sea, no filas así de uno. Así no. Así, de colegueo. Venga, venga. Pero quiero ver más gente, más gente. Os doy otros 30 segundos. Ánimo. Ánimo. Se están poniendo en filas porque piensan que les va a salar algo, eh. Mira, mira, hasta con los niños en brazos. Muy bien.